Hola, bienvenidos otra vez a Dentro de las Tiendas, cerrando el mes de agosto e iniciando el mes de septiembre de 2016. Solo para mantenerte informados de los productos que están disponibles en tu tienda de la esquina. Y únicamente este programa será para tener un análisis y una información rápida de algunos productos que conozcas o quizás ya olvidaste que están en tu tienda de la esquina y que son algo extravagantes. Bueno, comenzamos. Vamos a ver la persigue. La Pepsi 750ml, esta viene a sustituir la Pepsi de 600ml al mismo precio, al precio de $10.00 por unidad. Así que ya saben, la Pepsi 750ml sustituye a la Pepsi 600ml y sigue costando solo $10.00. Tenemos el nuevo sabor de Squirt, que es Squirt. Toronja, pepino, limón, así es, este es el nuevo sabor de Squirt. Nuevo Square, toronja, pepino, limón. Con un excelente sabor, tienes que probarla. Este es el nuevo Volt, con extractos naturales, que viene dando la sensación de tomar un Vive 100ml. Y el Vive 100ml también sacó un sabor manzana. No tengo la mano aquí en un bote, pero Vive 100ml, manzana con un nuevo sabor. Vive 100ml, ahora en manzana. Y Volt, ahora es su sabor naturales. Estás informado. Otro producto de Pepsi, no tan nuevo, pero igualmente reciente, es el Aptip Butter. Electrolitos y vitaminas, sabor mandarina, de Gatorade. Con 0 calorías. Hidrátate con los electrolitos de Active Value. Y recuerda, ya hablamos de Squirt, toronja, pepino, limón. Delicioso refresco, sabor toronja, con un toque de limón y pepino. De Pepsi. Ahora Jumex. Con la galletiza. No entiendo cómo funciona esta promoción. De nueva cuenta, les digo, busquen al Kinder Collector en YouTube. Y seguramente por ahí tendrá a Kinder Collector los detalles de la galletiza y de muchos otros productos más. Saludos al Kinder Collector. Y bueno, ya están informados de que Jumex trae ahí una tapa y una galletiza. Las promociones que encontrarás en tu tienda en la esquina se encuentran. La Pepsi. De 2,5 litros a 22 pesos. Y sabores, 8 pesos. Vigencia hasta el 8 de agosto. Del 8 de agosto al 24 de septiembre del 2019. Ya lo saben. Búscalas en algunas tiendas de la esquina. No todas las tiendas cuentan con esta promoción. Es una promoción limitada hacia solo algunas tiendas. Lo nuevo de Lala es Lala sin lactosa. Cae bien y deliciosa. No sabe dulce. 100% sin lactosa. Hay otra Lala que trae proteína. 30% más proteína. Esa no tengo aquí el envase, pero también es para los que hacen deporte y quieren fortalecer sus músculos. Nueva Lala proteína. Presentación en bote de 1 litro. Plastificado. Con excelente sabor. Nueva Lala. Sin lactosa. Nueva. Ya lo saben. Lo nuevo de Lala. Aquí, dentro de la tienda. Estás informado. Contrae la nueva Lala sin proteína. Proteínas como las de la leche pueden ayudar a mantener tus músculos. Y tal vez quieras pasar el resto de tu vida protegiendo a otros. Muy buena. Por otro lado, hablando de leches. Coca-Cola se unió a Santa Clara y está comercializando esta leche. Que es la leche entera, 100% pura de vaca. Contenido en un litro, ultra caracterizada. Leche Santa Clara. Distribuida por Coca-Cola. Ya lo saben. Sabe parecido a la Lala. Solo que es un poco más espesa. Ya tienes más opciones. Para tu paladar. Leche entera, 100% de vaca. Santa Clara. Distribuida por Coca-Cola Company. Estás informado. Dentro de la tienda. Solo que unas tiendas cuentan con promociones como esta. T-Lipton. 400 mil litros. 5 pesos. Fumes Fresh. 2 litros. 14 pesos. Solo en tiendas participantes de la marca Pepsi-Cola. Que te ofrece T-Lipton y Fumes Fresh. A precio especial. Ya lo sabes. Estás informado. Suco nos presenta este producto que es suco manzana verde. 100% vitamina C. Recomendado por el Colegio Mexicano de Vecidad y Nutrición. No contiene azúcar. Ya lo sabes. No hay. Suco. Manzana verde. Una opción más para tu paladar. Ya lo sabes. Aquí en Dentro de la Tienda. Te informamos. Ahora veremos. Ego. Tu gel. El mismo gel que cuesta va a 10 pesos. Ahora cuesta a 12 pesos. Gel Ego. Y la nueva presentación. Ego. Look firme y brilloso. Cera. Nueva cera. Nueva cera. Ego. Untala en tus manos. Esparcala en tu cabello. Moldea y consigue un peinado ideal. Nueva cera. Ego. Lo nuevo de Ego. Ego. Respecto a la salsa de tomate marca Hans. Queremos recordarte sus tres presentaciones. Con champiñones tradicional. Y. Cuatro quesos. Y ya lo sabes. Puedes encontrar. Estas deliciosas salsas de tomate. Para tus pizzas. O preparaciones de espagueti. Y elegir entre sus sabores. Champiñones tradicional. Y cuatro quesos. Ya lo sabes. Salsa Hans. Parece al topo. Que a ti te gusta. Estas informado. Por el lado de Barcel tenemos las Pop Fuego. Que son. Palomas de maíz. Sabor limón ardiente. Ya lo sabes. Pop Fuego de Barcel. Son los cinco pesos. En tu tienda de la esquina. Nuevas. Pop Fuego de Barcel. Sabor limón ardiente. También tenemos las Chips limón. El arte de hacer papas. Barcel con su nueva presentación de papas chips naturales. Pero con un toque de limón. Ya lo sabes. Chips limón. Búscalas en tu tienda de la esquina. Solo con Barcel. Por el lado de Leo tenemos los Quechidos. Que también ya tienen algún tiempo. Distribuyéndose las tiendas de la esquina. Sin embargo. Te los presento hoy. Que viene siendo igual a los. Chetos de Sabritas Torciditos. Ya lo sabes. Tienes dos opciones más. Quechidos de Leo. Y Chetos Torciditos de Sabritas. La botana. Para tu paladar. Disfrútalos ya. Quechidos o Chetos Torciditos. Con nueva presentación. En sus Emotions. Promoción. De Chetos. Ahora los Tic Tac. Con sus conocidos sabores de naranja. Y también su sabor. Menta. Ahora tienen sabores como. Fresa Mix. Y el nuevo. Gracias a la película de los Minions. Es el Tic Tac. Edición limitada. Sabor Banana. De la película. Los Minions. Y se fijan aquí hay una carita. De Minions. Esto fue. Tic Tac. Y las novedades. Y las promociones de Tic Tac. De Agosto. 2016. Nuevo Sabor. Tic Tac Minions. Tic Tac Minions. Y que se deshacen en tu boca. Para Diabéticos. Pastisetas sin azúcar. Y para la gente que aún no es diabética. Pues pastisetas originales. Dos. Son sabor. Mantisquilla. Bueno. Esto fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Sigan viendo dentro de la tienda. Gracias. Gracias. Altyaz. Gracias.